Bienvenidos a esta presentación sobre Caratbars International. La empresa que hace tu vida mejor, poniendo tu dinero de forma segura a trabajar. Caratbars se engloba dentro de un gran grupo empresarial, con oficinas principales en Stuttgart, Alemania. Nuestra garantía, 8 años de éxitos en el mercado mundial. Desde el 2011, mejorando la economía de las personas, dándonos a todos acceso al oro puro. Con más de 550.000 clientes convencidos a nivel mundial. Y una grandísima oportunidad, la de invertir en el mega mercado de las criptomonedas. La nueva mega tendencia, pero de forma segura porque están respaldadas en oro puro. Acompáñame en esta presentación y descubre todos los beneficios de formar parte de esta sensacional compañía. Beneficio 1. Poder tener una gran infraestructura ya creada. Con nuestro primer criptobanco, el único del mundo, Caratcoin Bank, con licencia en Miami, EEUU. De ahí, para todo el mundo. Con oficinas de Caratcoin Bank, también en Hong Kong. En Singapur, nuestras oficinas de Caratpay, nuestro universal y mundial sistema de pago. Con servicio al cliente en Alemania, España, Dubai, Eslovenia y Rumanía. Y con oficinas de IT y programación y soporte en Bangladesh y Rumania. Beneficio 2. Poder adelantarte al mercado ofreciendo una nueva solución. Primer y único criptobanco del mundo, con plena licencia para cuentas en criptomonedas. A finales de este 2019, Caratcoin Bank lanza los primeros cajeros ATM a nivel mundial. Pura innovación. La visión y misión del grupo Gold Standard, es establecer el ecosistema de Caratcoin Bank, para satisfacer las necesidades de un sistema de banca y finanzas totalmente basado en blockchain y orientado a la criptomoneda. Creado a partir de un capital base inicial de 100 millones de dólares y con licencia mundial por valor de más de 2.000 millones de dólares. Encargado de desarrollar mejoras eficientes para nuestra mina de oro, por lo que podemos ofrecer el oro de la más alta calidad al precio más competitivo. Presentamos el primer sistema de pago basado en blockchain y centrado en activos reales, que ofrece, además, las tarifas de transacción, tarifas anuales para cuentas bancarias y para tarjetas de crédito más bajas de toda la industria, y nuestro propio exchange de criptomonedas. Caratbit.com Beneficio 3. Si quieres alcanzar el éxito, sigue los pasos del que ya lo alcanzó. Nuestro CEO y presidente y fundador de Caratbars Internacional, el distinguido Harald Seyth, distinguido con el título de senador por la BWA, miembro del Consejo Económico de Alemania, doctor honoris causa y autor de, por el momento, dos libros ya en el mercado. En palabras de Harald Seyth, mi promesa es que Caratbars y el Gold Standard Bank continúen promoviendo y defendiendo la libertad financiera y la seguridad de cada ser humano de manera independiente y descentralizada. Nuestro futuro es ilimitadamente digital, pero al mismo tiempo se encuentra basado en oro puro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video